Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Baltierra y estamos aquí en la ciudad de Huntington Park celebrando con la gran familia, aquí disfrutando de la compañía de toda esta familia que vino a disfrutar. Vino a mirar a grandes celebridades del Canal 52, donde los invitamos a que hagan ejercicio. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.